Todo se termina como comenzó Me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida O dejo apagar la ilusión Dime por favor Si mato de un golpe este amor Porque el beso amor y la traición Me duele más que tu silencio ¿Qué voy a hacer con mi sufrimiento? Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Dime si dejo una luz encendida En algún rincón de mi vida No dejo apagar la ilusión Dime por favor Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime si vas a volver algún día Si espero te doy por perdida Si mato de un golpe este amor Si mato de un golpe este amor No dejo apagar la ilusión No dejo apagar la ilusión Dime por favor Dime por favor Si mato de un golpe este amor Dime por favor Si mato de un golpe este amor 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 Gracias.